Tenga mucho cuidado con las estafas Y le dije, eres un estafador, no sé qué va, la hueva, tú crees que voy a caer Y no me respondió ¿Qué harán con las cosas que se quedan en la aduana? Y a veces nosotros mismos somos los que tenemos que ponernos esas reglas Porque como no tenemos un jefe, nosotros somos nuestro jefe Entonces nosotros mismos tenemos que exigirlo Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Roche, nuestro segundo episodio ¿Qué te parece ese nombre que le hemos puesto? Lo eligió él, literal ¿Yo? ¿Tú elegiste Sin Roche? Estábamos conversando ahí sentado y tú me dijiste, yo te dije, ¿qué nombre le ponemos? Y tú dijiste, ay, sí, sí Sin Roche Una buena, ¿no te acuerdas? Ya, pues Sin Roche, ¿qué era? Pueden ver aquí nuestro súper micrófono Tenemos un micrófono que lo hemos traído de China, Estados Unidos Importaciones Importen con nosotros O sea, no hablamos de importaciones porque... Uy, yo sí Tenemos historias Oye, ¿te acuerdas cuando quisimos hacer lo de los audífonos? Uy, sí Eso fue fatal para nosotros, la verdad Contamos la experiencia ¿Eso cómo se llama? ¿La sunat? No Eso es de aduanas Que no nos han dejado pasar los audífonos Bueno, ¿saben qué nosotros hace un tiempo? ¿Fue antes del emprendimiento del carbón que tenemos ahorita? Sí Sí, fue antes de eso Nosotros queríamos emprender Nosotros queríamos hacernos millonarios Y buscamos por internet y dijimos Ay, ¿qué barato sale comprar por... ¿Cómo se llama? ¿Alibaba? ¿Hemos comprado? Sí, Alibaba ¿Qué barato sale por comprar por Alibaba cosas, no? Y las traemos acá y las revendemos Dijimos Dale, hay que hacerlo sin conocimiento alguno Cabe destacar De importar desde otro país Lo que se debe saber y no se debe saber ¿Qué cosas debes y qué no debes importar? Y nosotros nos hemos lanzado a esa travesía sin saber A ver, termina de contarles Sin investigar más que todo Sí, sin investigar Porque los audífonos que nosotros queríamos traer Eran las imitaciones a los... De los Airpods De los Airpods De los iPhone Pero nosotros en nuestra ignorancia Por no investigar primero Por no ver qué pasa, si se tiene que seguir Si se tiene que pedir algún permiso Nunca me pregunté eso Nosotros pensábamos que iba a ser tan complicado Entonces abrigamos la página Nos hablaban en inglés En chino, no sé qué era En inglés era En inglés era Entonces nos hablaban en inglés Y nos dieron el precio Nos hicieron la cotización Hemos pedido, ¿cuántas unidades? 50 50 unidades 50 unidades Casi Hemos invertido casi 2 mil soles Más de 2 mil soles Y para eso Esos 2 mil soles Obviamente no eran que nosotros lo teníamos Era de un préstamo Que habíamos hecho Con la tarjeta de crédito Que nos habían habilitado 2 mil soles Dijimos, ¿sabes qué? Hay que invertirlo Porque lo vamos a pagar Al toque nomás No nos vamos a demorar nada pagándolo Porque lo vamos a vender Ah, después pasaron Pasaron todas las fronteras O sea, desde que salió de China Pasaban todas las fronteras Pasaban, pasaban, pasaban todas Y solamente al llegar a Perú Y solamente al llegar a Perú Coincidencia De que no se permiten ingresar este Ese tipo de productos acá Pero solamente esa O sea, debe haber más Deben haber más productos que no se Claro O sea, de hecho que hay más productos Que no pueden ingresar al Perú Pero justamente Esa denuncia que le habían hecho A esos iPods Justamente fue en el Perú Fue por eso Que nuestros iPods No, iPods No pasaron Porque justamente Había sido en el Perú O sea Podía pasar a cualquier país Podía pasar a Estados Unidos A México Pasó por México También creo No recuerdo Yo sé que pasó por varios países Pasó por varios El punto es que pasó por varios países Y en todos los países Ok, normal Pero justamente Perú Ahí recién Hemos empezado a investigar Y nos creemos que no se podía Al final ya Este Incluso habían agentes Aduaneros Que nos hemos contactado Y diciéndole Que hoy nos pasó eso Y al final yo le dije Bueno, yo en la conversión Le dije Oye, pues la verdad Pero no, o sea ¿Se va a poder o no se va a poder? Es como que Es mejor decirme ¿Sabes qué? Si se puede O sea, hay opciones Pero si me vas a decir No tienes que mandar Un mensaje al mismo Apple Para que te dejes Entrar esos productos La hueva ¿Qué te va a permitir? Si ellos tienen una denuncia Entonces Más claro que Es mejor que nos digan Si no se va a poder Entonces hasta que uno Nos dijo ¿Sabes qué? No se va a poder hacer No se pierdan tiempo Ya no gasté plata No se va a poder hacer nada ¿Qué harán con las cosas Que se quedan en las aduanas? No sabemos Lo peor es que hemos mandado A mi hermano Que estaba en ese tiempo En Lima aquí Lo hemos mandado A la aduana Para que viera Si estaba nuestro producto Y le dijeron Si, la caja está aquí Pero no se la puedo dar Porque esos productos Están prohibidos En el Perú O sea, pues Como que estaba ahí Y casi que Oye, bueno Todavía algo por abajo Nada No hay cosas cerradas O sea Esa gente Ni por qué Por debajo Ni por adelante Ni nada O sea Y ahora Mi pregunta es ¿Qué hacen ellos Con estos productos Que pues Están supuestamente prohibidos? ¿Qué hacen ellos con eso? Le debe pasar a muchas personas O sea Lo que nos ha pasado a nosotros Le hemos pasado a muchas personas Sí Me imagino que de hecho ¿Cuántas cosas no deben haber ahí? Por eso Y cosas caras Porque de hecho Los locos Eran dos mil soles Dos mil soles son ¿Y qué hacen ellos Con esos productos? ¿Los votan? ¿Los devuelven? ¿Qué hacen? Hay algo ahí Yo creo que ahí Entre ellos Hay una mafia Sin ofender No sé qué pasará Yo creo que Algo hacen con los productos Porque no creo Que Ahí sí Los voy a votar No creo Y de hecho Nosotros Hemos hablado Con la compañía De China Que nos mandaron Para que Nos devolvieran O sea Que el producto Se devolviera Pero salía Muchísimo más caro Devolver el producto Que De lo que vino Entonces Del producto en sí No nos pudieron devolver El 100% Porque también fue Pues nuestra culpa Por no haber investigado Que el producto Estaba prohibido Sin embargo Yo pienso No sé tú Qué piensas Pero si la China O esta empresa Sabe que Hace muchos envíos Al Perú De ese producto Ella debe haber informado Por si acaso Este producto Está prohibido En tu país No sé si lo van a aceptar Ella nos dijo Por mensaje Como que Ah yo pensé Que ustedes ya sabían Que tenían Como que Un mediador Que les iba a hacer Pasar el producto Es que Es que sí hay Así sí hay Debe haber Porque tú ves Esos audífonos Vendiendo Por eso Tú ves Y como que Debe haber personas Que ya tienen Tanto tiempo En este mundo De importaciones Que ya Deben tener conocidos No sé Pues hay Aguanas Que les dicen Oh no sé Pues no Pásalo Entonces Yo creo que Ya deben haber Contactos Para algunos Que ya se han dedicado Todo ese tiempo Aunque nos pasó esto Yo no me quita Que lo volvamos a hacer En algún momento Pero ya más informados O sea Como que Quizás con alguien Que nos pueda guiar O asesorar Porque después de esto Yo creo que Yo lo haría con asesoramiento Ya no lo haría así Sola Pero las cositas Sí son bonitas Cuando las traes de allá Mala suerte Que tuvimos De que No fue mala suerte Fue culpa de nosotros Realmente por no investigar Pero yo he visto gente Que trae cosas De allá Y siempre les llegan Entonces es más que todo A ver igual Bueno y hablando de esas cosas Esto no fue como una estafa En sí Porque fue equivocación De nosotros Pero si hablamos De estafas Sobre todo en Mercado Libre Están estafando bastante O sea se están haciendo Un congenio Y súper raro No es por hablar mal De Mercado Libre No No es en sí La plataforma Es en sí Que a veces No seguimos nosotros mismos Las reglas de la plataforma Porque Si la plataforma Te está diciendo Que la venta Tiene que ser Desde ahí Todo desde ahí ¿Verdad? Entonces Si tú te sales De la plataforma Por ejemplo A ti con Te pasó lo de De mandar un correo Nosotros te habíamos Subido la foto De ese ¿Era qué era? Yo estaba vendiendo El Apple Watch Ah era el Apple Watch Lo estaba vendiendo Y no me ha sido razonable A 900 A 900 soles creo Entonces yo le subo A Market Play No No A Mercado Libre Subo a Mercado Libre Yo no vengo a aparecer A Mercado Libre Y me empiezan a escribir Salía el nombre de una chica Escribe la chica Y creo que ahí tengo Las conversaciones Si En el celular Están las conversaciones A ver Acá está Hola ¿Qué tal? Le escribo por el Apple Watch Que tiene publicado Yo amable Todavía le respondo Hola Hola Señor Winston Un gusto Mi nombre es Mariana Y cuéntame En qué condiciones Se encuentra el Apple Watch Tiene algún detalle O qué La verdad Tiene un pequeñito Tenía un pequeñito Me acuerdo Un chiquitito Que ni se veía Pero no se nota A raíz de eso Le compró un protector Ah claro Lo que veo Compró un protector Eso lo regalo Le dije Está bien cuidado Y Le mandó las fotos Acá le mandé Las fotos Las fotos Es que este reloj Lo habíamos comprado Del mismo Ayshop Del mismo Ayshop Ahí me dice Yo me encuentro en provincia Pero mi esposo Está en Lima Por cuestiones de trabajo Coordinaré Con él Para poder Contentar la compra Usted ¿Dónde se ubica? Entonces yo le dije Que estábamos acá Ahí está Mi esposo dice Es que son bien Tramaros Mi esposo dice Que se encuentra Preocupado en su trabajo Que el día de mañana Pero si quiere Realizar la transferencia Ahí él envía un correo A recogerla Para su bolsillo Ahí fue la primera Ahí fue como que el primer Pero como te digo Nosotros queríamos venderlo Pero no escuchamos Pero ese fue el primer Red flag No lo habíamos visto No lo vimos en ese momento O sea Supuestamente Era ella Y su esposo Era él No deben ser ellos Porque este Habrán utilizado Una foto De alguien Lo cierto es que Me piden datos Que no deberían de pedir Porque Mercado Libre No te pide datos Simplemente tú haces la compra O sea no Porque ya tu dato Está registrado Cuando has Iniciado la aplicación Ellos mandan un mensaje A mi correo Con el mismo Mercado Libre Como si fuese Mercado Libre Era igual Era todo Todas las cosas Era igualito Que el Mercado Libre Decían de que Hagamos la transferencia O sea La cuenta que yo tenía Vendiendo En Mercado Libre No era No era una cuenta alta O sea Era como que No eres un vendedor Con experiencia Algo así Entonces El dinero que entra No te van a depositar Ahí mismo No te van a depositar De todos los días O sea En realidad Esa es su regla De Mercado Libre Creo que es Es verdad De eso de ahí No sé La verdad No sé Es verdad Escriban en los comentarios Si es verdad Yo no sé Creo que Si yo creo que Esa regla Que tiene Mercado Libre Que cuando tú vendes Por Mercado Libre Por ejemplo X cosa Y lo haces Por mismo Mercado Libre Creo que Mercado Libre Te dice Sabes que Ya tengo tu plata Algo así Pero En el mismo Mercado Libre En el mismo Mercado Libre Pues Pero Mercado Libre Pero tú ves Ahí mismo Mercado Libre Tú ves la compra Por eso O sea Hay una parte Que tú ves la compra Pero creo que Mercado Libre Te dice Sabes que Como Tu cuenta Está recién empezando O sea El pago recién Se te va a hacer No sé De aquí un par de días No creo Que sea así Y si es así Mercado Libre Entonces te hubiera dicho Como que Ok Ya recibiste el dinero Vas a entregar el producto Cuando el dinero se suelte O algo así Pero también El error de nosotros Fue Hacerlo por fuera Contiene la persona El punto aquí es Que él llegó A darle el producto Al supuesto courier De Olva Se lo dio el producto Es que nosotros Confiamos Porque nosotros Nos hemos averiguado Y en la misma página De Mercado Libre Decía que sí Que cuando tú Cuando tú recién Empiezas a vender No te cae el dinero De inmediato A no ser que tú Ya hayas vendido Y ya tengas un historial Vendiendo Creo que ya Creo que Lo que te deposite Creo que te mandan directo Algo no entendía muy bien Pero lo que sí he entendido Es que cuando tú Empiezas a vender Mercado Libre Personas que pagan A Mercado Libre Mercado Libre Te descuenta una parte A ti Y te deposita tu dinero Después de dos días Pero tú en Mercado Libre Ves la persona Que ha comprado Pero en el caso de nosotros No había No había nada de compras No existía No existía una persona Que estaba comprando Porque veías un correo De Mercado Libre Que te llegó Era falso Y era un correo falso Entonces yo entraba A Mercado Libre Porque ahí te salen tus compras Pero no se veía nada Ya Tú le entregaste el producto Se supone que te tenía que hacer El depósito en ese momento Lo hizo Supuestamente lo hizo Pero como si han podido Falsificar un correo O sea Pueden falsificar otras cosas Más Entonces en esas cosas decía Porque tú Tu cuenta de Mercado Libre No está como que en puntaje alto Entonces el pago resulta Va a ser dentro de dos días Tres días Eso es lo que la chica nos dijo Pues No mira Lo que pasa es que tu cuenta es Tu cuenta es que en dos días Te lo va a caer Tú envíame Nada más Entonces como ese día Tú has averiguado Y en la página de Mercado Libre Dice eso también No me acuerdo Entonces Nosotros nos confiamos Pero ahí El ángel Era tu hermano Gerardo nos dijo No le entregue No le entregue No le entregue Y no le hacíamos caso Y no le hacíamos caso Bueno realmente Tú también estabas cegadito un poco ¿De qué? De que debe venderlo Sí pues que uno no sabe Pero Gerardo Si le decía mucho No lo entregue No lo entregue Hasta que el dinero va ahí Pero como la personalidad Supuestamente estaba ahí abajo Con el courier Nosotros dijimos No puedes hacer Hay gente que no va a ser así Por eso yo ahorita les digo No confíen Ni siquiera alguien Que te diga No vale Nosotros somos buenas personas Linda Nadie es buena persona Yo no confío en nadie Siempre digan Que es buena persona Que bueno No me interesa Me digo Si no está el dinero en mi cuenta No te lo doy Y se acabó Pero bueno El punto es que Te diste cuenta Que era una estafa ¿Cuándo? Ese mismo día ¿Verdad? Cuando ya pasó Dos horas Porque te había dicho Que supuestamente No eran dos días Eran dos horas Que tenía que pasar No eran dos horas Pero no pasaron dos días No me acuerdo Yo me acuerdo Que ese mismo día Nos dimos cuenta Que era una estafa Nos dimos cuenta En la noche Que era una estafa Sí Porque No había compra En la noche En la noche Ya nos bloquearon Ajá Nos bloquearon No se podía ver No se podía ver Este nada De compra No se podía ver Y queríamos denunciar Ya no se podía Porque ibas a quedar Con unos mongos El último mensaje Dijo Amigo Me comuniqué Con Mercado Libre Me dicen que ya Lo notificaron Que verifique Todas sus bandejas De entrada Me huevas Estos estafadores Son bien Son bien habilidosos Y conocen Conocen en sí La plataforma Y saben a quién Hacérselo Sí Porque Obviamente se lo van a hacer A gente que Pues sea nueva En la plataforma Que no conozcan mucho Para que puedan caer Porque Por ejemplo No se lo va a hacer Una persona que sea Un vendedor recurrente Porque el vendedor recurrente Ya sabe Es por ejemplo A mí que me ha querido estafar En Marketplace No han podido Porque Porque ya sabíamos Porque ya no se ha pasado También Y también porque ya Yo soy vendedora En Marketplace O sea Ya yo sé Cuando algo me huele raro Una vez me quisieron Estafar en Marketplace También diciéndome eso O sea La venta era por Marketplace Pero Me decían Oye no es que yo tengo Disponible dinero Es en Mercado Libre Entonces Hacemos la compra por allá Y ahí rápido Como ya le había pasado Lo del estafa Yo dije La hueva Esto es un estafador Y le dije Eres un estafador No sé qué va La hueva ¿Tú crees que voy a caer? Y no me respondió No me respondió Y yo le dije Estafador No sé qué cosa Se cagan Se cagan Son bien machitos Esa gente Por teléfono Pero cuando tú te alegrantas Aunque esto Siento que es una mafia Grandísima También Hay mafia En todos lados De verdad chicos En todos lados Esto es una mafia Grandísima No creo que sea mafia Pero Como que un club De estafadores Que saben A quién hacerlo Pues saben La mayoría De esta gente Lo va a hacer Siempre a personas Que no sepan mucho Por eso Ven productos Y ven Si en su perfil No tiene calificaciones Si no tiene calificaciones A ellos Les escriben Pero esto queda Una sola vez ya Y ahí Créeme que nosotros Somos muy pilas En este caso ya Para que no nos vuelva a pasar Por ejemplo Yo vendo en Marketplace Cuando me dicen eso De Mercario Le digo no Le digo La entregas en persona Y si quieres Que yo te lo envíe Tú me tienes que hacer El depósito antes a mí Yo tengo que ver Dinero en mi cuenta Tengo que mover Y tú tienes que pagar Tu envío Así de simple Como hay vendedores Que estafan Hay compradores Que también son estafadores Entonces Ustedes tienen que estar Pendientes de las dos partes Pero si Es bien creepy ¿Verdad? Porque hasta en persona Como nos estafan A veces Tontamente En tu restaurante Nunca hicieron Una estafa así En cara a cara Como que no te dieras cuenta Estafa en cara a cara No Los rateros O que te roban En tu cara A veces Sí porque Te roban en tu cara Y tú ni te das cuenta Te marean con las manos Tienen una habilidad Como que estudian magia Eso no sé qué hacen Lo que ha pasado En el restaurante Es de que Uno solamente es uno Están implicados Como cuatro o cinco Para marearlas Para que claro El que va a robar Primero entra Y ve Si tiene carteras O sea Porque normalmente Las mujeres En la silla Ponen acá su cartera Yo no hago eso Y primero entra uno Dice Oye Quiero una mesa Para tanto Ya entonces Ellos se van Buscan la mesa Donde hay Para que O sea No están buscando En su mesa Están buscando A quien le van a robar Ya una vez Que chapen A su víctima Vienen varios Y empiezan Como que A distraer A las demás personas A los demás mozos Todos y de ahí Entonces El otro Que ha entrado Primero Siempre lleva Algo en la mano Ya sea Una chaqueta O algo No sé Lo cierto Lo cierto es que O sea Ahí al toque Nomás chapa Una cartera Y pin Le tapa Como todos Están conversando No se dan cuenta De que le están Llevando la cartera Entonces Chapa la cartera Le meten Acá en su brazo Lo tapa Y los demás Salen pues Y dije No, no, no No es aquí Están en otro lado Talen Y llevando cartera Bueno En ese tiempo Yo imagino Que ustedes ya Sabían Si te ha venido Con una broma En la mano Tú sospechas de una Claro Porque tú ya sabes Que esa es una Modalidad de estafa A mí me pasó Una vez Que cuando estaba Trabajaba en la tienda De ropa También me vinieron así Como tú dices Uno te distrae Y el otro roba Me acuerdo que Era una pareja Era una pareja La chica me distrajo Como que Me preguntaba cosas Cada rato Digo Sí Y esto Y esto Y estaba con una pareja Y la pareja Supuestamente estaba viendo Pero en ese ratito Que me distrajo Yo no sé Cómo quité la mirada Porque yo siempre Se voy a estar observando Pero en ese ratito Que le quité la mirada Plum Se llevó un pantalón ¿Cómo me di cuenta? Cuando haces tu conteo Yo me vengo a dar cuenta De esas faltantes de ropa Faltantes de pantalones Cuando uno hace su conteo Pues Porque normalmente Yo siempre más o menos Sabía cuánto había Mis repisas Entonces Cuando hago conteo Digo Puta Me está faltando un pantalón Reviso las cámaras Porque más o menos Uno se pone a pensar Qué día pudo haber sido Y te pones a revisar cámaras A revisar cámaras Y ahí Te das cuenta Que te robaron El día El día que vino una pareja Y te estaban distrayendo También me han intentado Hacer este El cambiazo ese de billetes Ese es muy famoso Una señora vino Queriendo comprar un pantalón Era mujer del paso Diciéndome Ay no Este quiero Este pantalón Era un pantalón de hombre Que para su hijo Me lo ha hecho hasta envolver Para su hijo Como regalo Y me quieren pagar Con un billete de 200 Primero Entonces No Yo reviso el billete bien Y yo le digo Señora O sea yo le reviso bien El billete Y le digo No señor Ese billete está falso De una Le dije Porque ya más o menos Sabía Y de eso que teníamos Un lapicito Una cosa Que tú lo ponías Y sabías Cuando el billete estaba falso Y la señora se ha indignado Como que No ¿Cómo crees? Es que lo acabo de sacar Del cajero Y yo le digo Bueno Si lo acaba de sacar Del cajero Vaya al cajero Vaya al banco Y este Que se lo Que se lo arreglen Si usted supuestamente Lo acaba de sacar Del cajero Reclame a él Pero yo si no le acepté El billete Y la señora dijo No si yo ahorita Voy a volver La hueva Se habrá ido a otro lado A ver a quien le metí Ese billete Y también hace Los del cambiazo Bastante Te dice Oye Cámbiame esto 50 Después Ajá Después de esos 50 Te dice Ay no Ya no quiero Vuelvemos a cambiar Y así te huevea Una vez me lo quisieron hacer Yo le cambié la primera Pero cuando me quiero Me quiso volver a decir Oye ya no quiero Vuelvemos a cambiar Ahí le miré y le dije No señora Ya no se puede Ya se lo cambié Ya no se lo voy a volver a cambiar Así le dije Porque el primer billete Que me había dado Yo lo revisé Y estaba bueno Pero Y en esta cambiadera Cambiadera Te meten un falso Exacto Y al final se dice No no mejor Yo no quiero Así me dijo Ay oye mejor Yo no quiero Me dijo Y ahí rápido Dije yo No la hueva Me quiere meter a rata Y no me dé la de GNT Pues porque Simplemente le dije No no Ya le cambió una vez Y ya no lo puedo volver a cambiar O sea ¿Estás jugando conmigo O qué? Le dije Ya bueno Bueno chicos Vamos a cambiar de tema Ya mucha estafa Mucha 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 cosa loca Mucha mala vibra Pero esto es más que todo Para que tengan cuidado Si tienen su negocio Si quieren emprender Y mejor podríamos hablar de eso ¿Qué necesitas para emprender? ¿Qué recomendaciones le das A una persona Que quiera emprender? Emprender No es para cualquiera La verdad No todos van a emprender Si vas a emprender Métete en tu cabeza De que nada va a ser fácil Pues sí Nada va a ser fácil Nada es como que Si hay bajones Puede que tú lo veas Como que mira Yo lo compro esto Y lo puedo vender a esto Entonces estoy ganando esto Entonces No es así pues O sea Parte sí Pero también Claro Es que la mayoría Dice Rápido lo voy a vender Por ejemplo Como nos pasó a nosotros Con lo de los audífonos Nosotros De una vimos ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto vas a ganar? Y lo multiplicabas Y decías Ay ya puta Tal vez puedo sacar tanto Exactamente O sea Si está bien que lo veas De esa manera En el sentido de que Tienes que ver Obviamente si va a ser Un negocio rentable Pero Hay que ver Que no va a ser fácil Al principio O sea Para impulsar la venta Para que te conozcan Y todas esas cosas Tienen un proceso Entonces No es que El primer mes Va a ser un golazo Y vas a vender Aunque hay gente Que ha tenido Hay gente que sí Que ha tenido mucha suerte Quizás con un buen producto Un buen servicio Ha tenido suerte Pero Que sepas que eso No es Al 100% De los casos O sea Que Siempre va a pasar Que va a ser poco a poco ¿No? Progresivamente De la idea que tú tengas El emprendimiento Que tú quieras tener O sea Hazlo No te dejes Llevar los comentarios De que No hagas eso Por la hueva Vas a hacer eso Si hemos recibido Ese comentario Sea lo que sea Si hay Si hay un Si te gusta Si hay una posibilidad De que para ti Puedas generar Un ingreso Extra Y te gusta Y te guste Tu emprendimiento Obviamente Tú hablas Sin importar Los comentarios O sea Eso sería uno Eso sería uno El segundo Yo creo que El segundo sería De que Durante el camino Siempre se van a presentar Muchas cosas Y ahí tú vas a decidir Si continúas O no continúas Como nos ha pasado A nosotros Sí O sea Llegas a un punto Que tú dices ¿Sabes qué? Sí Hay puntos de quiebre Hay puntos que dices No mejor ya no ¿Para qué? No lo voy a decir Yo no voy a negarlo Que yo también He dicho varias veces Pero como que no ¿Verdad? Pero a veces Son puntos de quiebre Que le pasan A cualquier emprendedor A cualquiera Creo A cualquiera A cualquiera cae Cualquiera Llega a un punto En que por ahí Se pueden retrasar En cosas Porque es humano O sea Es algo natural De la vida Que pasen esas cosas Y el emprendedor Como te digo Vas a estar siempre De estrés Es así Vas a estar siempre Preocupado O sea Vas a ver Qué más puedes hacer Cómo lo puedes realizar O sea Vas a estar pensando Todo el día Sí Inclusive en las noches No vas a poder dormir O sea Si en caso Tú lo quieres Meterte al 100% Ah claro Si lo haces Como que Ah Como un hobby No creo que te pueda Pueda ir bien O sea Si vas a hacer algo O sea Métete lleno A eso de ahí Porque si vas a estar De que No Este Voy a estar un ratito Y de ahí No No quiero No quiero entregar No quiero llevar Claro O sea O sea Para que te vaya Tienes que verlo Como un trabajo Sí Es un trabajo Para que te vaya bien En tu negocio Tienes que trabajarlo Como si le estuvieras Trabajando a alguien más Pero es para ti Claro Que eso es lo mejor Que eso creo que Es uno de los errores Que a veces cometemos Nosotros como emprendedores Y me incluyo Porque en algún momento Nosotros también Hemos caído en eso De que Como somos nuestros propios jefes Ay Me paro más tarde O este Ay No cumplimos un horario No cumplimos Y a veces nosotros mismos Somos los que tenemos Que ponernos esas reglas Porque como no tenemos un jefe Nosotros somos nuestros jefes Entonces nosotros mismos Tenemos que exigirlo Nosotros mismos Tenemos que decir ¿Sabes qué? No me tengo que parar temprano Porque tengo que hacer esto Y esto Y esto O sea Organizarte Y si ustedes también Quieren emprender Y sea lo que sea Que quieran hacer Es eso Organización Justamente Yo estaba viendo un podcast Donde Jorge Luna decía No sé si ustedes Jorge Luna El de Blando Huevas Decía que él Cuando empezó Lo de su proyecto De hacer comedia Él no podía hacer Sus guiones en casa Porque él no sentía Que estaba trabajando O sea Él tenía que salir De su casa Ir a un lugar Para sentir Que estaba trabajando Y yo siento que a veces Me pasa eso A mí Que si yo me quedo acá En pijamas Me provoca hacer Otras cosas de la casa Y no me enfoco En el trabajo En lo que tengo que hacer Entonces Ahorita estamos como que Tratando de aplicar Cositas ¿No? Aplicar cosas en nuestra vida Diferentes cambios Para que nosotros podamos Ser productivos Así sea estando en la casa Entonces Por eso estaba diciendo Que hay mucha gente Que necesita hacer teletrabajo Y no pueden hacerlos De su casa Porque de verdad Se desconcentran Y por eso Estaba diciendo Que hay mucha gente Que se va al Starbucks A una cafetería Lo que sea Y están Y tú los ves trabajando Y cuatro horas En su computadora ¿Pero por qué? Porque ahí Sienten que se concentran más Están como que en un área Y ellos dicen Esta es mi área de trabajo Entonces Si ustedes también Están emprendiendo Desde su casa O lo que sea Yo creo que eso también Puede ser como que Una opción tres O un consejo tres Que busquen Su lugar de trabajo Si va a ser en su casa O sea Designe ese Un escritorio O un lugar Que sea tu área de trabajo Para que puedas Ser más productivo Consejo cuatro Para la gente Que está empezando a emprender O sea Que no te desmotives Al principio Siempre va a ser costoso Siempre como que No lo vas a ver La ganancia Como un tema de rentable Simplemente lo vas a ver Como que Lo vendes Recuperas lo que has invertido Muchas veces No va a quedar nada Nada para ti Simplemente va a ser Para que vuelvas a comprar Quizás Ya mucho va a depender De tu organización Pero o sea Siempre va a haber Buenos días Van a haber días bajos Simplemente con Que estés con tu mente Positivo Y todo va a fluir Tampoco es como que De la noche a la mañana O no sé Ya Ya hice Mi emprendimiento Ya me está yendo bien Es que no No es así No es así Va a pasar mucho tiempo Sí Mucho tiempo Inclusive pueden pasar Hasta 10, 15 años Ahora Hay casos Que pueden pasar Hasta 10, 15 años Y como que Para recién Puedes decir Oye este Al menos ya Puedo estar tranquilo aquí Puedo hacer esto de aquí Lo que uno quiere Pero nada más que todo Uno quiere este Bueno Dependiendo también Como tú quieres llevarlo Sí pues O sea como quieres Es que la idea es cosechar Pues no Para el futuro Hay dos cosechando Para el futuro Sí pero ya mucho más Depender de lo que tú quieres llegar Qué tan ambicioso Puedes ser tú Bueno sí Porque este Yo te puedo decir Mira Yo me conforme Yo no quiero este Yo no quiero ser millonario Que no sea Pero hay gente que sí pues Hay gente que de repente Quiere decir No yo quiero llegar este No sé pues A generar unos ingresos Hay gente que quiere generar Y no paran Y no paran hasta eso Hasta generar un millón Es verdad No paran hasta eso Pero como te digo Hay gente que también pues Se contenta con lo que venden Sí Hay gente que se contenta solamente Con ganar al día Y se les respeta Quizás no es nuestra manera De ver la vida Pero hay gente que se le respeta No lo compartimos El mismo ideal De pensamiento Porque yo no estaría feliz Con que Ay vivo con lo del día Es una manera de pensar No sé Pero yo no estaría contenta Con que Ay bueno Me gané 20 soles Ya es suficiente para almorzar O sea Normal Cuando estás empezando O sea tú dices Bueno me he ido para almorzar hoy Pero mañana tengo que trabajar Para que me dé para algo más Y todos los días Tratar de sacar el doble El triple El cuatro O sea No tratar de solamente Vivir del día O sea nuestra meta en sí es Buscar la manera De siempre tener varios ingresos Para que más adelante Tú puedas construir cosas ¿Qué puedes construir? Puedes construir Una casa Puedes tener Llegar a tener tu casa Un negocio Tu carro Una estabilidad económica Para ti Para tu familia Entonces Creo que eso es Más o menos Lo que uno tiene que ir viendo Pensar en el futuro Sin dejar de vivir el presente Creo que ese es mi consejo Que yo voy a dejar ir Vive tu presente Sí Vívelo Pero También siempre construye Cosas para tu futuro Hay bastante información Aprovechemos las redes sociales Y todo lo que nos está dando El internet ahorita Porque ahorita no necesitas Ni siquiera estudiar O sea Todo lo puedes aprender Por internet Quieres hacer un curso Quieres aprender lo que sea Lo puedes aprender por internet Hay cursos gratis Hay cursos gratis O sea Cualquier información Que tú quieras Y no sepas Averigua por internet Cómo lo puedes hacer Cómo lo Quiero No sé Quiero aprender Sobre cómo hacer Casitas de perro Tu sueño es Tener una fábrica O tener un negocio De casitas de perro Averigua Cómo se hacen Las casitas de perro O averigua Cuál es el mejor proveedor Para casitas de perro Cómo tú lo puedes hacer Diferente Qué colores Cosas que Sean innovadoras O sea La idea es que Aproveches Este boom De las redes sociales En todo O sea Para aprender Y para que también puedas Este vender Venderte A ti como imagen propia O para que Para que vendas tu negocio O sea Aprovechar al máximo Las redes sociales Porque chicos Antes no existía esto O sea Antes Para aprender cualquier cosa Tú tenías que irte A un A un A un Tenías que estudiar Tenías que estudiar A una universidad A un instituto Tenías que pagar cursos Claro De hecho es válido Si puedes Si tienes la posibilidad Económica De comprarte buenos libros Hazlo Si tienes Posibilidad económica De hacer cursos Hazlos también O de estudiar Hazlo Pero si no la tienes Pero tienes tu teléfono Con datos móviles No entiendo Qué haces Que no estás aprovechando Lo que el internet Tiene para ti Para que puedas Aprender cualquier cosa Bueno chicos Yo espero que les haya gustado Mucho de nuestro Segundo episodio De Sin Roche Aquí hablamos de temas Literal Sin Roche De cualquier cosa Qué opinas Winston De este episodio Hemos hablado De muchísimas cosas Hay que hacer una conclusión De todo lo que hemos hablado Espero que En algo les pueda ayudar ¿No? La conclusión que podría dar Tenga mucho cuidado Con las estafas Porque está muy fuerte Está fuerte Si tienen un proyecto Para hacer Averiguen bien Investigen bien Cómo se va a hacer Y más que todo Échenlo ganas Sea lo que sea Que tengan que hacer Y los tiempos Están cambiando Y como que ahorita Como que ya no es tan No es tan rentable Se podría decir De que Estés metido A trabajar 10 horas 10 horas 10 horas Para ganar No sé Mil soles Ahora en Lima El sueldo mínimo Creo que es 1025 Pero la mayoría Creo que ha subido De 8 a 10 horas Te hacen trabajar 10 horas O sea Vas a estar metido 10 horas Para ganar 1025 Entonces Hay casos Como que Puedes hacer Mucho más dinero En menos tiempo Pero Sabiendo pensar Pues Investiguen bastante Que ahorita Yo creo que Ya la mayoría Ya está dejando De trabajar Para emprender Para poner Su negocio propio Sí, la mayoría Claro Si tienes tu trabajo En el que tú eres feliz Si tú eres feliz Haciendo tu trabajo De 10 horas Normal Porque no todos Son para emprender O sea No todas las personas Son para emprender Pero si no te sientes Feliz en ese trabajo Y tú todos los días Estás pensando ¿Qué puedes hacer? Chamo Siéntate de verdad Y ve qué puedes hacer Para que emprendas ¿Ya? Y salte de ese trabajo Y busca hacer algo Para ti Para que estés feliz Entonces bueno Creo que Esto ha sido todo Por nuestro podcast Sin roche Nos vemos En un próximo episodio Vamos a ver De qué estaremos hablando Y bueno Gracias a todos Y ya saben chicos Cuidados, cuidados Por ahí Con las estafas Y Trabajen por sus sueños Chicos Bye, bye